Queridos hermanos, sean bienvenidos a la Santa Misa de hoy. Hoy es jueves 13 del mes de octubre. Démosle gracias a Dios Todopoderoso que nos regala la vida y la oportunidad de llegar a este nuevo día. Oremos por la Iglesia perseguida en muchos países del mundo, de manera especial por la Iglesia perseguida en Nicaragua. Oremos, queridos hermanos, por cada uno de ustedes, para que Dios Todopoderoso les bendiga y les acompañe. La Palabra de Dios hoy va a decir, y quiero hablar un poquito del Evangelio, donde Jesús dice que los fariseos se guardaban las llaves del saber y no lo compartían con nadie. El conocimiento de Dios se lo escondían, se lo guardaban. Y eso mismo es lo que hacen hoy los padres con los hijos, cuando no les enseñan la catequesis, cuando no les enseñan las cosas de Dios, se guardan las llaves del saber. No entran al cielo ni tampoco dejan entrar a nadie. Ofrezcamos esta Santa Misa por la salud de Miguel Ángel Ambrosio, Carmen Sánchez, Francisco Ramos, Salud Barajas, Amalia Sánchez, Martina López, José Miguel Díaz. Ofrezcamos esta Santa Eucaristía por el eterno descanso de Gregorio de la Rosa, Paula Beltrán, Sergio de la Rosa, Luz Paloma, Loya Barrasa. Ofrezcamos esta Santa Misa por todas las personas quienes desde ya nos están enviando su cajita con la ofrenda, con la ayuda a Venezuela. Gracias a todos los que ya están enviando su cajita, los que ya la hicieron, los que ya la prepararon, porque en diciembre vamos a repartirle ropita, comida, zapatos, juguetes a los niños y ya hay muchos que lo han enviado. Si usted quiere enviar su donación a Venezuela, su ayuda, su ofrenda, puede comunicarse con mi hermana Mariana al número más 58 424 769 6239 o 011 58 424 769 6239. Sean bienvenidos, queridos hermanos, a la Santa Misa de hoy con el Padre Marcos Galvis. Comienza tu día con Dios y te aseguro que estarás muy bien. Comienza tu día con Dios y te aseguro que estarás muy bien. Comienza tu día con Dios y te aseguro que estarás muy bien. El Señor es mi compañía, Él nunca me dejará Él siempre estará conmigo, Señor mi vida cambiarás Comienza tu día con Dios y te aseguro que estarás muy bien Comienza tu día con Dios y te aseguro que estarás muy bien Comienza tu día con Dios y te aseguro que estarás muy bien Comienza tu día con Dios y te aseguro que estarás muy bien En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. La gracia y la paz de parte de Dios nuestro Padre, y de Jesucristo el Señor, permanezca con cada uno de ustedes. Amados hermanos, para celebrar dignamente estos sagrados misterios del cuerpo y la sangre de nuestro Señor Jesucristo, reconozcamos ante la presencia de Dios nuestros pecados, nuestras culpas, y pidamosle perdón a Dios de esos pecados cuando ustedes y yo somos egoístas en el conocimiento. ¿Cuántas personas andan analfabetas en el conocimiento de Dios, aún sabiendo leer y escribir? No saben ni siquiera orar, y están en nuestras familias. Y es pecado que ustedes y yo no les enseñemos nada. Por eso vamos a pedirle perdón a Dios de esos pecados de omisión que hemos tenido. Arrepentido de nuestros pecados, digamos todos, yo confieso, ante Dios Todopoderoso, y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa, por eso ruego a Santa María Siempre Virgen, a los ángeles, a los santos, y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Señor ten piedad, Señor ten piedad, Señor ten piedad, de nosotros pecadores, perdona nuestros errores, ten piedad, ten piedad, ten piedad. Señor ten piedad, Señor ten piedad, Señor ten piedad, perdona nuestros pecadores, perdona nuestros errores, ten piedad, ten piedad, ten piedad. Oremos. Te pedimos, Señor, que tu gracia continuamente nos disponga y nos acompañe, de manera que estemos siempre dispuestos a obrar el bien. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Les invito, queridos hermanos, ahora a que escuchemos con mucha atención la Palabra de Dios. De la carta del apóstol San Pablo a los Efesios. Pablo, apóstol de Cristo, por designio de Dios, al pueblo santo, a los fieles cristianos que residen en Éfeso. Os deseo la gracia y la paz de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Bendito sea Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos ha bendecido en la persona de Cristo, con toda clase de bienes espirituales y celestiales. Él nos eligió en la persona de Cristo, antes de crear el mundo, para que fuésemos santos e irreprochables ante Él por el amor. Él nos ha destinado en la persona de Cristo, por pura iniciativa Suya, a ser Sus hijos, para que la gloria de Su gracia, que tan generosamente nos ha concedido en Su querido Hijo, redunde en alabanza Suya. Por este Hijo, por Su sangre, hemos recibido la redención, el perdón de los pecados. El tesoro de Su gracia, sabiduría y prudencia ha sido un derroche para nosotros, dándonos a conocer el misterio de Su voluntad. Este es el plan que había proyectado realizar por Cristo cuando llegase el momento culminante. Recapitular en Cristo todas las cosas del cielo y de la tierra. Palabra de Dios, todos, te alabamos, Señor. El Señor da a conocer su victoria. Todos, el Señor da a conocer su victoria. Cantad al Señor un cántico nuevo, porque ha hecho maravillas. Su diestra le ha dado la victoria, su santo brazo. Todos, el Señor da a conocer su victoria. El Señor da a conocer su victoria, revela a las naciones su justicia. Se acordó de su misericordia y su fidelidad en favor de la casa de Israel. Todos, el Señor da a conocer su victoria. Los confines de la tierra han contemplado la victoria de nuestro Dios. Aclama al Señor tierra entera. Gritad, vitoread, tocad. Todos, el Señor da a conocer su victoria. Tocad la cítara para el Señor. Suelen los instrumentos con clarines. Y al son de trompetas, aclamad al Rey y Señor. Todos, el Señor da a conocer su victoria. Aleluya, 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 ¡Aleluya! 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 ¡El Señor esté con todos ustedes! Mis hermanos, les anuncio la buena noticia de nuestro Señor Jesucristo según San Lucas. ¡Gloria a ti, Señor! En aquel tiempo dijo el Señor, ¡Ay de vosotros que edificáis mausuletos de los profetas después que vuestros padres los mataron! ¡Así soy testigos de lo que hicieron vuestros padres y lo aprobáis! ¡Porque ellos los mataron y vosotros les edificáis sepulcros! Por algo dijo la sabiduría de Dios, ¡Les enviaré profetas y apóstoles! ¡A algunos los perseguirán y matarán! ¡Y así a esta generación se le pedirá cuenta de la sangre de los profetas derramada desde la creación del mundo! ¡Desde la sangre de Abel hasta la de Zacarías, que pereció ante el altar y el santuario! ¡Sí, os lo repito! ¡Se les pedirá cuenta a esta generación! ¡Ay de vosotros, juristas, que os habéis quedado con las llaves del saber! ¡Vosotros no habéis entrado y habéis cerrado el paso a los que intentaron entrar! Al salir de allí, los letrados y fariseos empezaron a acosarlo y a tirarle de la lengua con muchas preguntas capciosas para acogerlo con sus propias palabras. Palabra del Señor ¡Gloria a ti, Señor Jesús! Queridos hermanos, invoquemos la presencia del Espíritu Santo sobre nuestra vida. Vamos a pedirle al Espíritu Santo que nos dé la gracia de no quedarnos con las llaves del saber, de no quedarnos con el conocimiento para nosotros solos, que lo que hemos aprendido de Dios, podamos transmitirlo, podamos enseñarlo, podamos darlo a los demás. Dios nos va a pedir cuentas porque nos quedamos con la llave del conocimiento para nosotros solos y no lo compartimos. Sus hijos ya saben las cosas de Dios o todavía no le has enseñado. Pidámosle al Espíritu Santo esta gracia diciendo a todos, ven Espíritu Santo, llena nuestros corazones de tu luz, de tu sabiduría, para interpretar tu palabra no como palabra humana, sino como palabra de Dios que es en realidad y que ejerza su acción en nosotros los creyentes. Amén. Queridos hermanos, bienvenidos todos a la Santa Misa de hoy jueves, jueves sacerdotal. Le damos gracias a Dios que nos regala este hermoso día. Voy a explicarles un poquito del Evangelio. En este día me gusta mucho la segunda parte del Evangelio. San Lucas capítulo 11, versículo 52 en adelante. Jesucristo en San Lucas 11, 52 nos llama rápido, profundamente. Jesús nos llama la atención a nosotros de una manera pronta. les dice a los letrados, los letrados eran los escribas, los que conocían, los que sabían de las leyes, los juristas. Les dice, ustedes son muy egoístas. Agarran la llave del conocimiento y se la esconden y la guardan bien escondida para ustedes. ni entran ni dejan entrar en español, ni lavan ni prestan la batea. ¿Qué hacían los juristas? ¿Qué hacían los escribas? Los escribas eran personas adineradas. Los escribas eran personas que podían comprar papiros y tinta. los escribas eran personas que podían estudiar. Los escribas eran los que tenían grandes conocimientos de la ley. Los juristas eran los que sabían, los que sabían cómo se hacían las leyes, cómo se escribían las leyes, cómo se intercambiaban las leyes y qué decía la ley. El pueblo de Israel no todos tenían acceso al estudio, no todos tenían acceso a la preparación, no todos tenían acceso al conocimiento de la ley. El pueblo quería, pero el pueblo le faltaba. Al pueblo le costaba mucho dinero en primer lugar el estudio y en segundo lugar no habían maestros como ahora que enseñaban, que educaban, que cada grupo de 20 muchachos jóvenes tiene un maestro, no señor. En el pueblo de Israel habían maestros que escogían, que eran escogidos por sus estudiantes, por ejemplo un maestro conocido era Gamaliel. Gamaliel era una persona que tenía estudiantes, que escogía a sus estudiantes, que los estudiantes llegaban y decían me voy a ir a estudiar con Gamaliel y tenía un cupo limitado y Gamaliel les enseñaba, les educaba y les orientaba. Cuando Jesús llega cambia la manera de escoger al estudiante porque el estudiante decidía con quién estar y para poder estudiar debía tener dinero, debía tener papiros, debía tener tinta para escribir y debía tener inteligencia, el papá y la mamá le debía enseñar la ley, el papá y la mamá debía enseñar el hebreo, arameo, debía enseñarle las lenguas maternas y no era fácil escribirlas, pronunciarlas, hablarlas, lo aprendían todos pero escribirlas no porque necesitaba más preparación. cuando Jesús llega Jesús se hace maestro pero dice San Marcos capítulo 3 versículo del 17 en adelante Jesús va a escoger a sus discípulos y escoge a puros viejitos ancianitos Pedro, Santiago, Juan, uno de los más jóvenes era Juan, personas que no iban a aprender igual la letra con facilidad a escribir pero Jesús no le quería enseñar otra cosa sino lo que él sabía y va y escoge Gamaliel los discípulos llegaban y querían estar con él con Cristo Cristo va y los llama los invita a venir y los hace sus amigos y entonces dice la palabra de Dios que los escribas que los letrados no eran de las personas que eran generosas para enseñar que eran aplicadas para el estudio para que la gente aprendiera eran muy egoístas eran muy selectivos se lo tiraban de los maximitos se lo tiraban de los mejorcitos porque tenían el conocimiento y tenían la sabiduría campo y anchura que va pasando el sabiondo pues la preciosura por eso dice Jesús les gusta ocupar los asientos de honor que la gente los llame maestro oye porque esas personas tenían el conocimiento y el conocimiento que tenían era caro era costoso porque para llegar hasta allá se quemaron las pestañas decimos en Venezuela estudiando gastaron dinero pero tenían algo en contra que eran muy egoístas que eran muy egoístas no querían enseñarle a todos fíjense Jesucristo un día llegó a tener cinco mil personas y a esas cinco mil personas les predicó el evangelio les predicó la palabra les enseñaba del reino de los cielos les hablaba en parábola Jesucristo tenía doce apóstoles que eran el grupo de él Pedro Santiago Juan suma y sigue pero un día que quería ir a salir reunió a setenta y dos personas no era egoísta Jesús hablaba con los galileos hablaba con los judíos hablaba con los hermanos de Cafarnaún hablaba con la gente de Tiro de Sidón hablaba con todos y les explicaba a todos el reino de los cielos los letrados los escriban no los juristas no los juristas les explicaban la ley como les había costado como les había salido cara a los hijos de las personas que tenían como pagar era un negocio que tenían el ser maestro para ellos era un negocio redondo estudiaban gastaban invertían y después de ellos adquirir el conocimiento lo vendían usted me escogió a mí como mentor como maestro me tienes que pagar me tienes que dar algo y entonces los discípulos aprendían si tenían dinero si eran pobres y no tenían nada no podían aprender Jesucristo no Jesucristo fue y llamó a gente pobre a gente humilde también a gente rica como saqueo a gente que no tenía nada que eran pescadores que eran agricultores que cuidaban ovejas que eran humildes que no tenían como pagar y entonces Jesús lanza una crítica en contra de estos escribas de estos juristas y les dice San Lucas 11 42 oigan hay de ustedes juristas que os habéis quedado con las llaves del saber vosotros que no habéis entrado ni habéis y habéis cerrado la puerta a los que van a entrar le lanza una crítica a los juristas y le dice hay ustedes escribas fariseos que han ocultado escondido las llaves del saber si no me pagan no le enseño si no me da dinero por eso dice Jesús se lanzan sobre los bienes de las viudas y de los huérfanos le dicen que me van a dar que me van a ofrecer si usted no me paga entonces el conocimiento que yo tengo no lo enseño no lo enseño no lo doy no enseñan ni dejan que aprendan ni entran ni dejan entrar la puerta cerrada quien me va a pagar ahí voy por eso Jesús llega a decir que el evangelio que recibimos gratis debemos transmitirlo gratis y en todas las actividades de evangelización de predicación donde yo he ido a llevar la palabra de Dios ni medio he cobrado para llevar la palabra de Dios si los organizadores del evento cobran no digan es el padre marco que está cobrando es el padre marco que está quitando un dinero o está pidiendo no señor no es el padre marco son los que hicieron el evento que a lo mejor deben pagar sillas deben pagar sonido a lo mejor quieran arreglar su iglesia el templo pero no es el padre marco que está cobrando porque el conocimiento de la palabra de Dios gratuitamente se recibe gratuitamente hay que darlo así lo enseña Jesús y entonces Jesús reprochaba a los escribas a los letrados a los curistas porque el conocimiento lo compartían y era pago y era el conocimiento de Dios esto pasó la iglesia aprendió de San Mateo 28 19 vayan prediquen y enseñen apareció lo que nosotros tenemos la catequesis y en la catequesis es donde nosotros vamos a la catequesis y aprendemos yo no sé en su parroquia pero la catequesis es gratuita se cobrará lo mejor o se pedirá para pintar un salón o se pedirá para comprar unos útiles escolares unos cuadernos para comprar un momillo pero el que es catequista debe hacerlo gratuitamente debe hacerlo yo no sé cómo será la catequesis en su parroquia yo agradezco a los catequistas de mi parroquia que gratuitamente nos ayudan y nos enseñan apareció la catequesis donde el niño va estudia la catequesis aprende y hace su primera comunión su bautizo su confirmación sus sacramentos pero resulta que aparecieron también nuevos juristas que son los padres de familia los nuevos escribas las madres de familia que tienen el conocimiento que hicieron su catequesis que hicieron su bautizo su comunión su confirmación que recibieron sus sacramentos hasta casados son entraron en el conocimiento del saber de las cosas de Dios pero le han cerrado las puertas a sus hijos hay hijos que no se han ni bautizado porque los dejaron crecer y les han pedido que para bautizarlos deben hacer una charla y no han querido hacerla deben hacer una catequesis y dicen que no hay niños que no han hecho la primera comunión porque los padres no los han llevado a que les den la catequesis ni entran ni dejan entrar en el conocimiento de Dios y eso es lo que Jesús reprocha hoy a los juristas que tienen el conocimiento que saben donde lo dan donde lo imparten y ahorita es gratuito y ahorita es más fácil que en el tiempo de Cristo porque en el tiempo de Cristo era pago y era bien costoso y no quieren que sus hijos salgan a primera comunión claro que si yo quiero pero yo lo que no quiero son normas leyes que eso de catequesis dos años que eso de catequesis tanto tiempo que mi niño va a perder tanto tiempo allá ni entras ni dejan entrar no quieres porque si quisieras permitieras que su hijo se formara en la catequesis porque es un requisito porque es necesario pero usted no quiere hacerlo la confirmación igual después de la comunión otros dos años mapa que mi niño haga la confirmación como puede ser por eso la iglesia se está acabando empiezas a hablar pampinadas y pestes con tal de darle la vuelta a eso que se necesita que su niño que su niña estudie y se prepare para que conozca de Dios como la ve nos pesa a nosotros dar la catequesis y que sus hijos reciban la formación la llave del conocimiento la encerramos la apretamos para nosotros y no la compartimos con nadie y eso es lo que Jesús reprocha al papá a la mamá al tío a la tía al responsable del niño que no quiere que se eduque que se forme y se prepare y entonces ni a misa los lleva ni a la catequesis los lleva ni a la formación los lleva ni a la preparación a nada los tiene allá solamente dándole comida pensando que son cochinitos y no los llevan a las cosas de Dios y hay muchos padres que viven así y hay muchas madres que viven así quitándoles el conocimiento las llaves del saber porque ni a misa va el domingo para que por lo menos el sacerdote le enseñe de las cosas de Dios y hay muchos niños que no saben ni persinarse ni el Padre Nuestro ni el Ave María no saben cuántos libros tiene la Biblia no saben cuántos libros son del Antiguo Testamento ni del Nuevo Testamento ni cuáles son los sacramentos ni cuáles son los mandamientos de la Iglesia no saben nada en el saber del conocimiento de Dios están con cero raspado porque los padres les han negado el conocimiento de Dios las puertas del saber se la han negado ojalá no sea tu caso ojalá usted no sea un padre de esos egoístas que le cierran a los niños las posibilidades para que ellos aprendan las cosas de Dios ojalá y si usted lo está haciendo le vas a entregar cuentas caras a Dios que no caigas en este pecado de no enseñar al que no sabe porque somos egoístas que la palabra de Dios habite en nuestros corazones amén queridos hermanos elevemos nuestras oraciones a Dios pidámosle a Él por cada una de nuestras necesidades e intenciones ante todo pidámosle a Dios por la Iglesia Universal por el Papa los obispos y los sacerdotes para que fieles al Evangelio prediquemos a Jesucristo camino, verdad y vida roguemos al Señor te lo pedimos Señor pidamos queridos hermanos por la paz en Venezuela y en el mundo entero para que cesen los conflictos y Dios el Señor nos traiga su paz roguemos al Señor te lo pedimos Señor por los gobernantes para que guíe nuestra patria por camino de amor de justicia y libertad roguemos al Señor te lo pedimos Señor pidamos queridos hermanos en este día supliquemos al buen Dios que nos dé la gracia de poder compartir los conocimientos del Reino de los Cielos que nos dé la gracia pidámosle al Señor que nos dé la gracia de poder enseñar al que no sabe una obra de misericordia para que ustedes y yo seamos personas comprometidas con la Iglesia y enseñemos a los que no saben compartamos la llave del conocimiento roguemos al Señor te lo pedimos Señor por todos los padres y madres de familia que han escuchado este Evangelio esta palabra para que puedan enseñar a sus hijos la catequesis y la doctrina para que puedan enseñar a sus hijos las oraciones para que no se guarden el conocimiento del saber del cual tienen que entregar cuentas a Dios un día para que sus hijos sean educados en la fe como Dios manda roguemos al Señor te lo pedimos Señor Padre de bondad y de misericordia escucha nuestras súplicas y oraciones aquellas que brotan de lo profundo del corazón y tú conoces por Jesucristo nuestro Señor Amén junto al pan y junto al vino presentemos ante Dios nuestra vida lo que somos y tenemos presentemos ante Dios nuestra familia a esos hijos rebeldes a esos hijos que no quieren aprender la doctrina a esos hijos que le dan la espalda a Dios el que quiera colocar su granito de arena lo puede hacer en este momento el amor se hizo pan y vino hizo emblema es una cruz hubo un hombre que hace mucho tiempo la gente lo llamó Jesús ese es el hombre que hace mucho tiempo tú lo debes de seguir es ese es el hombre es el hombre de la paz es ese es el hombre tú lo debes de seguir es ese es el hombre es el hombre de la paz es el hombre de la paz es el hombre de la paz oren hermanos para que este sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso decimos todos el Señor reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre para nuestro bien y el de toda su santa iglesia oremos recibe Señor la súplica de tus fieles junto con las con estas ofrendas que te presentamos para que lo que celebramos con devoción nos lleve a alcanzar la gloria del cielo por Jesucristo nuestro Señor Amén El Señor esté con todos ustedes Levantemos el corazón Demos gracias al Señor nuestro Dios En verdad es justo y necesario darte darte gracias y deber nuestro alabarte Padre Santo Dios Todopoderoso y Eterno en todos los momentos y circunstancias de la vida en la salud y en la enfermedad en el sufrimiento y en el gozo por tu siervo Jesús nuestro Redentor porque Él en su vida terrena pasó haciendo el bien y curando a los oprimidos por el mal también hoy como buen samaritano se acerca a todo hombre que sufre en su cuerpo o en su espíritu y cura sus heridas con el aceite del consuelo y el vino de la esperanza por este don de tu gracia incluso cuando nos vemos sumergidos en la noche del dolor vislumbramos la luz pascual de tu hijo muerto y resucitado por eso unidos a los ángeles y a los santos cantamos a una sola voz el himno de tu gloria santo 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 es el señor dios del universo dios del universo santo 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 es el señor dios del universo dios del universo que nos trista en el cielo y la tierra de su gloria posan en el cielo posan en el cielo bendito el que viene en el nombre del señor posan en el cielo posan en el cielo santo 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 es el señor dios del universo dios del universo santo 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 es el señor dios del universo dios del universo santo eres en verdad señor fuente de toda santidad por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu espíritu de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de jesucristo nuestro señor el cual cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada tomó pan dándote gracias lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo tomen y coman todos de él porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes señor mío y dios mío yo creo en ti señor aumenta nuestra fe del mismo modo acabada la cena tomó el cáliz y dándote gracia de nuevo lo pasó a sus discípulos diciendo tomen y beban todos de él porque este es el cáliz de mi sangre sangre de la alianza nueva y eterna que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados hagan esto en conmemoración mía señor mío y dios mío yo creo en ti señor aumenta nuestra fe hermanos este es el sacramento de nuestra fe todos anunciamos tu muerte proclamamos tu resurrección ven señor jesús así pues padre al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu hijo te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación y te damos gracias porque nos hace dignos de servirte en tu presencia te pedimos humildemente que el espíritu santo congreguen la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de cristo acuérdate señor de tu iglesia extendida por toda la tierra con el papa francisco con nuestro obispo jesús alfonso y todos los pastores que cuidan de tu pueblo llévala a su perfección por la caridad acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección y de todos los que han muerto en tu misericordia admítelos a contemplar la luz de tu rostro ten misericordia de todos nosotros y así con María la Virgen Madre de Dios su esposo San José los apóstoles y cuanto vivieron en tu amistad a través de los tiempos merezcamos por tu hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas por Cristo con él y en él a ti Dios Padre omnipotente en la unidad del Espíritu Santo todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos amén fieles a la recomendación del Salvador y siguiendo su divina enseñanza nos atreverá vamos a decir todos Padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo danos hoy nuestro pan de cada día perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden no nos dejes caer en tentación y líbranos del mal líbranos de todos los males Señor y concédenos la paz en nuestro día para que ayudados por tu misericordia vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo todos tuyo es el reino tuyo el poder y la gloria por siempre Señor Señor Jesucristo que dijiste a tus apóstoles la paz les dejo mi paz les doy no tengas en cuenta nuestros pecados mira la fe de tu iglesia y conforme a tu palabra concedernos la paz y la unidad tú que vives y reinas por los siglos de los siglos amén la paz del Señor esté con todos ustedes como hermanos compartan un abrazo de paz les envío mi abrazo de paz fraterno para todos en la distancia los quiero mucho cordero de Dios que quitas el pecado del mundo ten piedad oh ten piedad cordero de Dios que quitas el pecado del mundo ten piedad oh ten piedad cordero de Dios que quitas el pecado del mundo danos paz oh danos paz la paz danos la paz danos la paz queridos hermanos sea aquí el cordero de Dios que quita el pecado del mundo dichosos ustedes invitados a la cena del Señor Señor no soy digno de que entres en mi casa pero una palabra tuya bastará para sanarme el cuerpo y la sangre de nuestro Señor Jesucristo guarda y custodia nuestras almas para la vida eterna llegaste a mí en el momento ideal y me hiciste sentir el amor necesitaba alguien como tú para darle a mi vida la luz para darle a mi vida la luz fuiste tú que me hizo de vida cambiar y sembraste en mi corazón la pureza la fe la esperanza y el amor y por todo te alabo Señor y por todo te alabo Señor Señor y cada día que pasa te quiero más te siento en mi corazón hoy mi alma canta de felicidad porque eres tú quien me da la paz queridos hermanos vamos a darle gracias a Dios en esta mañana que comenzamos en este día vamos a darle gracias a Dios Todopoderoso que es nuestro Padre que nos regala el aire que nos regala la vida que nos regala la salud que nos regala la luz démosle gracias a Dios que nos regala la familia la amistad el compartir démosle gracias a Dios que nos ha permitido trabajar que nos regala una oportunidad para existir démosle gracias a Dios porque ha sido bueno con nosotros coloquemos en las manos de Dios el transcurso de este día la jornada la jornada de este día pidámosle a Él que vaya adelante de nosotros quitando los obstáculos que no nos dejan crecer quitando los pecados dándonos la gracia de superar esas barreras que el mundo nos coloca esas barreras que el pecado nos coloca que a pesar de que nos encontremos con el enemigo en este día que ustedes y yo tengamos la fuerza de superar esos obstáculos barreras y trampas que Él coloca coloquemos en las manos de Dios nuestro trabajo nuestra jornada nuestro día y digámosle al Señor que nos ayude que nos socorra digámosle a Dios que estamos agradecidos por su amor por su misericordia que estamos agradecidos porque nos regala la vida porque nos regala el existir y el compartir digámosle a Dios que estamos agradecidos porque nos regala la fe porque nos regala el amor porque nos regala la paciencia digamos todos gracias Señor gracias oremos Dios nuestro te pedimos que así como nos nutres con el sagrado alimento del cuerpo y de la sangre de tu Hijo nos hagas participar de tu naturaleza divina por Jesucristo nuestro Señor Amén el Señor esté con todos ustedes y la bendición de Dios Todopoderoso Padre Hijo y Espíritu Santo descienda sobre ustedes y les acompaña siempre Amén a nuestra Madre a la Santísima Virgen María digámosle todos Dios te salve María llena eres de gracia el Señor está contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte Amén que la alegría del Señor sea nuestra fuerza podemos continuar en paz demos gracias a Dios un feliz día para todos los quiero mucho y nos vemos mañana Dios mediante a la misma hora por el mismo canal no falten los esperamos no olviden compartan la Santa Misa la Misa no es para usted solo no se guarde las llaves del saber comparta la Eucaristía usted la recibió comparta la con tus amigos hasta mañana no se guarde no se guarde no se guarde no se guarde Gracias.